Listo, vamos con la toma del tornillo número 853, manera de morir 540. Oigan, vamos a darle un pequeño ejemplo a ustedes de lo que significa cobrar por lo que uno sabe. El brother nos va a contar aquí una pequeña, ¿cómo se llama eso? ¿Reflexión, bro? Una reflexión, sí. Listo, sobre... Yo le puse el tornillo, no creo que llamé así, pero yo sé que la han escuchado, pero por favor, póngale mucha atención, dale, dale, bro. Sí, yo sé que la han escuchado, pero igual si no la han escuchado, para que le pongan la atención. Entonces, ¿por qué los barberos queremos cobrar más y no menos, pues? Resulta, vamos a hacer un ejemplo claro. Yo voy con Glenn, nos vamos a comprar unas máquinas porque... No, mentira, nos tenemos que ir a una cita, que tenemos que peluquear, entonces vamos de afán. Glenn llega en su carro, me recoge y nos vamos. Tenemos una cita en el centro normal, vamos por la Caracas, nos varamos. Resulta que nos varamos y nos asustamos porque nosotros no somos mecánicos, nosotros somos desbarberos, entonces de una vez no nos necesitamos llegar, nosotros nos gusta cumplir, por lo mismo, para poder cobrar bien, pues la calidad, servicio. No, y ahora, en esas precisamente viene pasando un señor en una cita y se queda mirándonos. Se acerca y, uy, están varados. Ey, venga, yo les puedo ayudar. Uy, ¿usted en serio me puede ayudar? Vea que es que me daré no sé qué pasa. Ayúdeme que yo le pago. Listo, me dijo el man. Glenn ahí preocupado porque teníamos que llegar rápido a peluquear. El señor coge y levanta el capó del carro, hace así, me dice, ¿tiene un gato? ¿Tiene una llave? Yo le paso la llave, coge la llave, listo, tome. No se demoró ni 10 segundos. Entonces yo llego y le digo, uy, gracias hermano, esto era una bobadita. Una bobadita, ¿no? Pequeña bobadita. ¿Cuánto es? Yo dije, va a darle para la gaseosa. Cuando el man llegue y me dice, no, son 100.000. Yo, uff, ¿cómo así que 100.000, mi hermano? Si es que eso solamente me está apretando un tornillito. Obvio, no se le hace harto porque imagínese. Y rápido, ¿no? Y rápido, son ni 10 segundos ni 100.000 de pasamanos. Dije yo en mi mente. Mire, señor, no, señor, papi. Yo no le estoy cobrando 100.000 por apretar el tornillito. Yo le estoy cobrando 100.000 por saber cuál tornillo hay que apretar, ¿cierto? Y esto, parce, y es que, o sea, está más que claro y quiero yo de pronto anotar algo ahí con esa historia del tornillo. Mano, cuando alguien llega a la barbería y literalmente te dice, no sé si te ha pasado, que te dice, mano, solo es que quiero que me haga la basecita. Sí, sí, sí. ¿No? La clásica de la basecita. La clásica, sí. Quiero que me haga aquí la basecita, solo esa acá abajo. Solamente es que me pase la cuchillita y me borre. Una sombrita. Una sombrita. Hermano, a mí me gusta el stun, y esto no tiene nada que ver con barbería. A mí me gusta el stun, pero resulta y pasa que me gusta porque se ve fácil. Ajá. Y la gente que hace stun, de pronto a lo mejor me va a dar o a quitar la razón. ¿Es fácil o es difícil? Porque el hecho de que lo hagamos ver fácil no quiere decir que lo sea. Ajá, exacto. ¿Verdad? Exacto. Eso mismo pasa en la barbería y eso mismo pasó con el ejemplo del tornillo. Ajá. De pronto el man ya lleva muchos años, el man es un profesional, de un mecánico, mejor dicho, con la experiencia. Y pues también, iba tal vez a hacer un mandado y nos encontramos con un profesional. Preciso. Que lo haga el ver fácil no quiere decir que sea fácil. Y cobró 100 mil. Y cobró 100 mil. Manejamos redes sociales y si ustedes en su perfil de trabajo no le siembran conciencia a la competencia, entre comillas, porque siempre he dicho que el compañero no debe ser competencia sino un aliado. Usted está educando a la persona que tiene una barbería al frente. Usted está educando a su clientela. Muy bien, sí. ¿Verdad? Entonces nosotros con las redes sociales lo que podemos hacer ahorita es 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 esparcir un poquito de conciencia, ¿no? Y es eso. No es que hablar de estos temas va a solucionar el hambre mundial. Ajá, sí, no. Eso sí es imposible. Pero ahí sí, como dice un dicho muy famoso que yo lo tengo claro siempre, la existencia es enseñanza. ¡Wow! No hay más. Bueno, con esa frase terminamos este pequeño podcast. Espero que les haya gustado bastante. Estamos en el barrio... Villa del Río. Villa del Río. Al lado del centro comercial El Paseo. Estamos esperando que el brother abra la barbería por acá, que de hecho estamos hablando de un tema. Y parece, ¿sabe qué? Sigamos este temita aquí rápido. ¡Epa! Él está ubicado en una calle que realmente, entre comillas, no pasa a nadie. Ajá. Entre comillas. Yo he pasado a ver aquí, en este momento ustedes han visto al fondo pasar muchísimas personas. Sí. De pronto, miren, yo les voy a contar rápido una historia. Ok. La primera persona que me contrató de manera, ¿cómo se diría? De manera formal en una barbería, no tenía cupo en la barbería que él estaba. Porque estaban llenos y eran siete barberos y yo quería trabajar allí. Pero él me dijo, no, aquí no se puede porque es que no hay espacio, tocaría esperar. Y me dijo, venga mañana que le voy a mostrar algo. Yo no tenía para el pasaje. No tenía para el pasaje, brother. No sé cómo solucioné. Llegué, eso es en Venecia, en Fátima. En el Carmen, güey. Más para allá. En el Carmen. Llego allí y él me dice, venga y me acompaña hasta acá a la casa. Fui con él. Yo sé que están imaginando alguna pendeja. No, no, no. Llegamos allá y me muestra un local vacío. Me dice, ¿cómo es el local? Parce, yo, yo no sé, pero yo nací con una menta de una persona visionaria. Yo vi una barbería brutal ahí. Entonces, él me dice, ¿qué piensa usted de ese local? Yo creo que era una pregunta como probándome, ¿no? Sí. Porque a lo mejor yo le apoyo. ¿Usted qué hubiera respondido en ese caso? No, pues. Real, real. Con necesidad, con hambre. Durmiendo en la calle como estaba yo. No, pues que ahí no voy a hacer nada hasta que acredite el local y no. En cambio, ustedes ya son siete y ya tienen acredita. Exacto. Uy, ¿o qué más va a pensar uno? Hermano, yo le dije, me encanta el local. Creo que tiene mucho potencial. El man al otro día fue y compró dos estaciones de estas, pues, de las que se compraban anteriormente. Las puso ahí y puso dos sillas rimas. Hice el primer corte, apenas abrimos a cinco mil pesos en esa barbería. Y ahí no pasaba nadie. Pero yo digo, no tiene mucho sentido que la gente diga que no pasa nadie cuando alrededor hay casas. Ahí vive gente, ¿no? Sí. Lógico. Parse, eso fue cortar el cabello a esa persona que les voy a dar un tip muy brutal. Solo fue cortar el cabello a esa persona que empezaron a venir más. El primer corte fue a cinco mil. El primer corte fue a cinco mil. Y creo que fue clave haber peluqueado a una de esas personas del barrio que son muy efusivas, que son alegres, que hablan con todo el mundo, que se meten en todos los negocios. Güey, le corté el cabello. Disculpa que no te dejé hablar, güey. Yo me emociono. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mano, fue cortarle el cabello a ese señor que empezaron a llegar más señores. Más señores. Sí, se regó la hora. Y fueron a los nietos. Hermano, usted, aquí donde está ubicado, tiene una mina de oro. Aunque hayan cuarenta mil barberías alrededor solo, pues sí, hay cuarenta mil, pero no está la suya. Sí, señor. No está la suya. Quizá usted va a atender a esa gente que está buscando algo diferente. ¿Sí? Calidad. Esto es Villas del Río. Villas del Río. Hermanito, nada. Pues yo no sé usted qué está esperando para abrir. Bueno, yo sé que me contó que está ahorita con el... Ajá, por lo que estamos aquí en el momento, pues, con un emprendimiento de chorizos llaneros. Pero sí, la idea es seguir y como usted acaba de darse en cuenta en la barbería, pues, he ido acomodando poquito a poquito. La demora es que ya tenga todo montado y tenga bien acomodadito local también. Porque, pues, hay que tener varios... A ver si toca montarlas. Toca hacerlas, sí. Y de una. Y gracias al Glenn también que ha estado aquí mirando y aprendiendo. Bueno, esto para mí es de energía. Tú no sabes cuánto me llena mi energía de esto porque, pues, la gente pensará que la persona más con una vida social activa, ¿no? Creo que esta es una de las mayores interacciones que he hecho con personas reales en mucho tiempo. Bro, yo me la paso todo el tiempo, bueno, obviamente con los clientes, ¿no? Ajá, claro. Que nuestra casa se convierte... La barbería se convierte prácticamente en nuestro hogar. Sí, eso sí es verdad. Prácticamente en nuestro hogar. En nuestro hogar. Vamos de visita a la casa y vivimos en una barbería. Y vivimos en la barbería. Ajá, eso es verdad. Ya, pero, pues, sumado a eso, pues, yo también como me dedico a crear contenido, pues, obviamente, mantengo muy solitario. Y esto, esto para mí me da mil años de vida, brother. Entonces, nada, un placer haberte conocido. Ojalá que la vida vuelva y nos cruce por ahí. Un saludo a todos los que están viendo, hey, tus redes, mano. Bueno. ¿Cuál te va a dejar aquí etiquetado? Epa, gracias. Bueno, para todos los que quieran saber un poquito más de lo que se viene y el trabajito que se hace aquí con Humildad en la Barbería, en mi TikTok me pueden encontrar como Johnny Martínez, en el Facebook Johnny Martínez también. Y en Instagram Johnny Martínez, 82, 56. Y lo que están viendo allá atrás, no, si lo alcanzan a ver, esa es la... Bueno, les puedo entregarle un 30 segundito. Oh, hombre. Bueno, póngale cuidado aquí atrás. Es la fábrica de chorizos que el dueño es mi papá. Entonces, nosotros ahorita es el emprendimiento en el que estamos. Estamos todos en un emprendimiento familiar, vendiendo chorizos. Entonces, para ustedes que quieren también probar, de verdad que es un chorizo muy excelente, muy calioso. La mayoría de personas aquí en Bogotá lo conocen, ya saben que es un excelente producto. Pueden pedir sus domicilios, se les llevan a domicilios hasta sus casas. Y nada, bacano, es chévere que lo preen. Así, lo que sabe chorizo, a lo mismo peluqueo. A lo mismo peluqueo. Sí, señor. Bueno. Entonces, les voy a regalar el numerito, por si quieren hacer alguna llamadita. De verdad que me colaboran demasiado comprando chorizo. El número es 320-238-7319. Para cualquier persona en cualquier lugar de Bogotá, se les hace el domicilio, se les lleva hasta la casa. Se les hacen, se les ayudan a vender.